de nuevo muy buenas tardes para todas para todos nos enseña san pablo todo viene de dios todo ha sido hecho por él y todo está orientado por él como ustedes ven san pablo está taquillero porque al final de cuentas ha sido las lecturas de esta semana y es la experiencia de fe que juntos hemos orado durante la semana y que ahora pasamos precisamente a esta dimensión y esta esperanza que juntos compartimos san juan bautista nos dirá ver todo con ojos de fe hacer todo con la mira puesta en dios y reconocer a dios en todo en nuestra fórmula de consagración como hermanos de las escuelas cristianas afirmamos santísima trinidad padre hijo y espíritu santo nos consagramos a ti para procurar tu gloria cuanto nos sea posible y tú lo exijas de nosotros nos consagramos a dios con nuestros hermanos y colaboradores para el bien de nuestros hermanos muchas gracias hermano néstor por aceptar asumir y comprometerte en este ministerio de servicio y animación a favor de la verdad la libertad el amor la justicia y la paz potenciando la identidad de la salista y nuestro sentido de pertenencia y solidaridad en la universidad el día de hoy iniciando el mes de septiembre asumes querido hermano néstor la rectoría de la universidad de la salle méxico como décimo segundo rector los rostros nombres y estilos cambian el espíritu permanece renovado y actuante y la institución se fortalece consolida inspira crea y transforma porque la comunidad es nuestra fuerza que inspira entusiasma y sostiene nos da muchísima alegría que nos puedan acompañar quienes han prestado este servicio de animación antes que tú durante estos primeros 61 años de existencia de nuestra querida universidad sea aquí en el auditorio sea desde su comunidad a distancia y también todos aquellos que se nos han adelantado y gozan ya de dios plenamente en el cielo hablamos de personas pero así como jesús no se entiende sin sus apóstoles san juan bautista de la salle no se entiende sin sus primeros hermanos y colaboradores un servicio de autoridad y animación no se entiende sin una comunidad armónica creyente solidaria fraterna y apostólica unidos como un solo cuerpo cada quien responde a su función y responsabilidad de manera armónica y así hacemos realidad encarnamos y trascendemos juntos y por asociación lo que dios nos hace ver como su voluntad en cada momento y circunstancia de la vida siendo su presencia amorosa y cercana para los niños jóvenes adultos educadores y familias que nos han sido confiados esta hermano néstor es la comunidad que hoy te recibe formalmente ya se acercado a ella como lo comentaba el hermano paco en estas últimas tres semanas que han sido intensas de inducción de diálogos de encuentros llenos de esperanza de retos de confrontaciones y de letras chiquitas te recibimos con esperanza y alegría en este relevo de animación y sabes que cuentas con nosotros para caminar juntos y construir el reino de dios por la educación evangelizadora participaste activamente en los últimos capítulos generales y distrital y en las asambleas internacionales y distrital de la misión educativa al asallista eres consciente de los retos y necesidades que enfrentamos como sociedad iglesia congregación y distrito y ahora en el ámbito de esta querida universidad a la que ya conoces como estudiante docente consejero y ahora como rector dar certeza seguridad continuidad y estabilidad al mismo tiempo que innovación creatividad alternativas y prospectivas que permitan que las personas marginadas y vulnerables quienes menos pueden menos tienen o menos saben sean beneficiadas atendidas llamadas por los profesionales con valor águilas lasalle que se forman conforman y transforman en nuestra comunidad nos llena también de mucha alegría que las universidades colegios escuelas centros educativos hermanos de antillas méxico sur y nuestras casas de formación se encuentren presentes en este momento contigo como expresión de que somos un cuerpo mayor que la sola universidad igualmente que los hermanos colaboradores e instituciones de méxico norte de la región latinoamericana al asallista y de la red lasalle internacional estemos unidos de corazón comprometidos con el pacto educativo global al que nos convoca el papa francisco conforme a los criterios de identidad de la familia y las instituciones lasallistas y la declaración de la misión educativa lasallista animada desde nuestra espiritualidad apostólica personas de bien comprometidas con dios consigo mismas con los demás sobre todo con los menos favorecidos y con el cuidado de la casa común personas de buen trato de alegría convencidas de cuidarnos unos a otros y acompañarnos de tratarnos fraternalmente y acompañarnos de respetarnos y amarnos es la comunidad que te recibe personas solidarias que vivimos profundamente nuestra dignidad divina y humana como hijos de dios y hermanos entre nosotros fe fraternidad y servicio nuestros valores a potenciar y contagiar la presencia de otras congregaciones religiosas de la comunidad eclesial de organismos e instituciones gubernamentales públicos privados es también la expresión de nuestro trabajo colaborativo y solidario por una sociedad más segura justa y pacífica reconciliada y agradecida feliz y solidaria hermano néstor cuentas con la comunidad universitaria y cuentas también con tus hermanos del distrito y de la comunidad que dios te bendiga que dios nos bendiga que la santísima virgen te acompañe que la virgen nos acompañe que san josé te fortalezca y nos fortalezca y que san juan bautista de la salle y hermanos y colaboradores que nos han precedido nos sigan sonriendo gracias por el ayer por el hoy por el mañana felicidades y bienvenido felicidades y gracias en este nuevo momento de nuestra historia querida comunidad universitaria caminamos juntos para gloria de bien para gloria de dios y bien de nuestros hermanos muchísimas felicidades indivisa manet y 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